Música Te amo sin medidas, te amo solamente como nadie supo amar Pero no estoy sola, este amor que nos protege Bien acompañado como río rumbo al mar Trae enamorado, agua, sol y peces Y refleja un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, yo te abrazo sola Yo abrazo contigo una eternidad Te abrazan los valles, las montañas y los vientos Las flores del campo y el valor del mar Cuando yo te beso, no te beso sola A su parte caigo, el caña verán Soy como la tierra, para amarte frigo Soy de piel morena, para amarte sol Este corazón lleva de su parte, sol y tinieblos Para continuar caminando al sol Por estos desiertos, para recalcar Que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar Para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí Con tus ojos claros 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 Toda clave, amor, mi vida Razón de vivir, mi vida Para el que era este duro peso de nuestros días Estas soledad que llevamos todos, islas perdidas Para descartar esta sensación de tenerlo todo Para analizar por dónde seguir y elegir el mundo Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Pero soy, oh gata de amor Y hay razón de vivir, mi vida ¡Vámonos! 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 Razón de vivir, mi vida No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Que mal nace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Solo una pobre canción A vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañas Mi sonido para olvidar Mi samba vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor Contigo Que mal va a ser recordar Mis manos que son de barro Con tanto apretar el dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando y llorando También olvidarme vos Qué pena me da saber que al final de este amor Ya no queda nada Suena una pobre canción A vueltas por mi guitarra Y hace rato que te extrañas Mi samba por olvidar Y hace rato que me da saber que al final de este amor En tu cuerpo flor de fuego Tienes paloma Un temblor de primaveras, palomita ahí Un cortámbora en tus velas Y en mi sangre como brasa tiene palomas En tu cuerpo quiero hundirme, palomita ahí Hasta el fondo de tu sangre El sol morirá, morirá La noche vendrá, vendrá Envuelve que en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita ahí Envuelve que en mi cariño Deja la vida volar Tu boca junto a mi boca Paloma, palomita ahí ¡Ay, paloma! ¡Ay, paloma! ¡Ay, paloma! ¡Ay, paloma! En tu cuerpo, flor de fuego Tienes paloma Una llamada, paloma Una llamada mía, palomita ahí Que ha cantado en mi cariño Que ha cantado en mi cariño Que ha cantado en mi cariño La corteza con mi cariño La corteza con mi labio Que ha cantado en mi cariño Una llamada mía, paloma Y tu boca junto a mi burba Y que ha cantado en mi cariño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!